Estuvimos recorriendo con el Intendente, recorrimos la planta reciclado, la cual es una parte muy fundamental en nuestra economía circular que tratamos de fomentar. Así que se estuvo dialogando con el personal que trabaja allí, y recorriendo los distintos sectores donde llega toda la basura de la ciudad. Acá en el centro de exposición final va a estar el vivero municipal, que va a estar a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Nos encontramos en proceso de compra de dos invernaderos. Finalizamos la represa, la cual la vamos a estar impermeabilizando ahora en estos días. Es esencial tener agua para empezar la producción de plantas, ya sean nativas, plantas forestales. Tenemos que forestar mucho en nuestra ciudad, tenemos muchos árboles secos, lugares donde no hay árboles. Y también colocar los árboles que corresponden, de acuerdo a la vereda, de acuerdo a las cloacas, digamos estas interferencias. Queremos que sea, además de un polo de producción de plantas, una parte educativa.